Ahí en el cielo, otra constelación, centenares de luces, la llamada renovación. Dispersiones, diversión, fiesta china, fiesta china del dragón. No es una noche más, es una noche de fuego. Fuegos de artificio, fuegos de artificio. Entre llantos y decepción. Humo y gritos, marionetas del terror. Decisiones, sin saber. Noche eterna, pesadillas del poder. No es una noche más, es una noche de fuego. Fuegos de artificio. 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 Gracias por ver el video.